Entonces, estas son de las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este lunes, según nuestro punto de vista. Gobierno del presidente López Obrador considera aumentar 60% gasto en tecnología en 2021. Asociación Internacional de Abogados acusa al SAT de amenazar el Estado de Derecho. Moody's aplaude extensión de apoyos de Banxico hasta 2021. Personal ocupado en industria manufacturera registra ligero aumento en julio. Reconocen a Jean Group como uno de los superespacios de trabajo 2020. Industria en telecomunicaciones invertirá 60.300 millones de dólares entre 2018 y 2025 para llevar 5G a América Latina. Canadá mantiene cierre de su frontera con Estados Unidos hasta finales de octubre. Inversión entre Estados Unidos y China en su nivel más bajo desde 2009. Francia refrenda oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no frena la deforestación. Muchas gracias.